bienvenidos a un episodio más donde vamos a transformar un Land Cruiser serie 79 en este caso es año 2024 y de la línea nueva vean todos los accesorios que le vamos a instalar en este vídeo vamos a repasar poco a poco y paso a paso todos los accesorios que tenemos acá detrás mío y durante el vídeo vamos a mostrarles cómo se instala uno cada uno de estos accesorios vamos con suspensión, adros, llantas, plataforma base rack, toldo y un sinfín de accesorios y que van a hacer que este carro quede súper transformado y súper chido ya tenemos instalada la mufla esta mufla es la torque de 3.5 pulgadas van a escuchar la diferencia del motor una vez que ya podamos arrancar este carro porque ya quedó súper instalada eso está súper chiva otra cosa que empezamos a hacer ya que el carro estaba arriba fue cambiar las ballestas entonces acá tenemos las ballestas Olmanemo lo que sigue por instalar en este carro va a ser los compensadores y acá en esta parte van a ir instalados los reservores de los compensadores por allá está Nacho también trabajando en las hachas del carro porque vamos a cambiar los correctores de caster una vez que cambiamos los correctores de caster nos movemos hacia adelante para instalar los compensadores en bp 51 y los resortes así que estén muy atentos porque esto está quedando chiquísimo estamos con la instalación de el búlvar ahora en este Land Cruiser vean ya tenemos el búlvar ahí armado con las piezas plásticas las luces de los direccionales y los neolineros ahora estamos en el proceso de desinstalación de todo lo original entonces en este carro se desarma toda la parrilla los focos desde adelante el winch original el winch original es muy importante que no es compatible con el búlvar ARB entonces el winch que trae original se desecha por completo se ponen unas bases para montar el búlvar y entonces ahorita les mostramos cómo queda ya el búlvar instalado continuamos con el proyecto de el Land Cruiser ya terminamos la instalación del búlvar summit entonces ya quedó esto listo con las luces intensity solís y otra cosa que ya dejamos listo es la plataforma base recuerden que este accesorio es una plataforma completamente hecha de aluminio ya quedó con el toldo ARB este todo desde 2.5 x 2.5 metros con luz ámbar y blanca y el tanque oasis y también ya quedó lista la mufla torque ahora lo que sigue es los aros y las llantas van a ver qué chivas los aros que tenemos para este cabrón vean y ahora si estamos completamente listos para entregar este toyota Land Cruiser lo último que le instalamos a este carro fueron las llantas y los aros en esta ocasión utilizamos las llantas miquitadas y los aros en esta ocasión utilizamos las llantas miquitadas y los aros en la todos son las bajabozas es una llanta súper agresiva todo terreno y la medida es 295 70 17 esta medida nos permite que utilicemos las llantas sin cortar ninguna parte y utilizar las loderas del carro después a esto vean los aros que le instalamos esos aros son de 9 pulgadas de ancho son de 17 pulgadas de diámetro color negro entonces combinan con los accesorios del carro y con la carrocería del carro súper chivas en resumen a este carro le instalamos bumper summit ARB las luces intensity solís la suspensión BP51 completa con los compensadores las ballestas los correctores de caster le instalamos una plataforma base rack de ARB recuerden que eso es una plataforma hecha completamente de aluminio esperamos les haya gustado este vídeo recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube activar la campanita para que les llegue una notificación y esperamos les guste las tomas que vamos a hacer del carro en movimiento y 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